con todas sus cosas buenas y sus cosas malas, puede trabajar el sector público con el sector privado de la mano de la mejor manera posible para incluir mejor a las personas con discapacidad. Yo me presento brevemente, soy Mateo, tengo 22 años, soy argentino, tengo una startup que se dedica a desarrollar tecnología para gente con discapacidad. Nuestra aplicación Háblalo es una de las más usadas en materia de inclusión tecnológica en el mundo y nos dedicamos justamente a crear estados y organizaciones privadas más inclusivas. Al respecto a esto, yo hablaba un poquito con Nicolás, al respecto del proyecto que está presentando para el mejor cumplimiento y avance de las leyes de inclusión laboral y la incorporación de tecnología a los trámites del sector público, a la atención al ciudadano, digamos, y quería un poco aprovechar su presencia acá para hablar un poquito sobre las perspectivas del Uruguay, de su administración, al respecto de la inclusión de sus ciudadanos, digamos, porque hablábamos con Nicolás y creo que vamos a estar muy de acuerdo en este apartado, que es, a ver, la inclusión en el privado es una carencia en consumo de productos y servicios, pero la exclusión o la falta de inclusión en el público es una carencia en ejercer derechos, que es algo obviamente mucho más grave y más importante. Así que, ¿quién mejor para contarnos un poco la perspectiva del Estado uruguayo, o del gobierno uruguayo, al respecto de cómo creen que sería el mejor avance con respecto a la inclusión, cuál es su perspectiva, es una prioridad o no para su administración, y cuáles son los próximos pasos, digamos. Esa sería mi primera pregunta. Mateo, primero, para que me queden saludarte, agradecerte el espacio, agradecerle a Nico, que es alguien que siempre está con inventivas, incentivándonos a todos a trabajar temas de gran interés social, y este es su nombre. Uruguay tiene una tradición, como muchos países de América Latina, de ir ratificando convenciones a nivel internacional, de ir adaptando su normativa a nivel, ustedes saben que para que se pongan prácticas en el país, esa normativa tiene que ser ajustada y aceptada en la normativa interna, todos esos pasos Uruguay los ha hecho, como los han hecho varios de los países, sino en la totalidad de América Latina. Pero como suele pasar con todo esto... Perdón, Beatriz, ¿puede ser que justo tenga la mano abajo en el micrófono o en el celular? Ahí está, ahí está perfecto. Ahí va perfecto el sonido. Uno de los temas que pasa es que solemos creer en los... Como si la ley tuviera efectos mágicos. Con que sancionada la ley, bueno, todo empieza a desarrollarse naturalmente. Y no solo en el caso de la discapacidad, sino en varios aspectos que tienen que ver con los derechos humanos, con el ejercicio auténtico de los derechos. Todo demora más de lo que debía demorar. Y en el caso de la discapacidad, nosotros, por ejemplo, tenemos una ley que hace que un porcentaje de los ingresos a la administración pública debe corresponder a personas con algún tipo de discapacidad. Esa ley hay en algunas oficinas que se cumple, en otras se cumple un poco, y en otras no se cumple nada. Entonces, es como que siempre hay que estar remando cuando... Si ustedes me preguntan a mí, ya con la Convención Internacional de los Derechos Humanos, ahí ya estaría todo absolutamente definido. Total. O sea, no tendríamos... Si será difícil, que encima hay que transitar normativas específicas, las convenciones específicas, la de los niños, la de las mujeres, la de los discapacitados, la de los abuelos, la de las personas mayores. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Hemos hecho todo un tránsito de normativas y de deberes, hasta la terminología, personas de capacidad diferente, discapacidad. Todos ustedes, ustedes son jóvenes, pero yo que ya fui, pero ya hace un tiempo que no lo soy. Uno siente que la esencia del tema, llegar a que en este caso se lleve a la práctica, y se ponga a la práctica de una vez por todas, hay unas soluciones que tienen obviamente que trabajarse. Pero es como que todo es muy difícil de llevar adelante, desde las rampas de acceso hasta todo precisa de una norma. Y Uruguay no ha escapado a esa dinámica. ¿En qué punto estamos? Obviamente, el tema de la discapacidad es una prioridad. Es verdad que la normativa está, salvo algún ajuste o algún nuevo aporte que se le pueda hacer. Lo que sí nos parece es que en el siglo XXI ya no puede seguir habiendo demoras. Y cuando ustedes hablan del trabajo, que es algo que, sin lugar a dudas, no dignifica a todos, cuando se trata de una persona con discapacidad, evidentemente debe haber una mirada específica. Pero hay otro aspecto que se agrega en este siglo XXI, y es la tecnología. Es esa oportunidad que la tecnología nos da desde múltiples aspectos, que tiene que ver, en el caso de las personas con discapacidad, desde, yo qué sé, una mano en 3D, con una impresora 3D, hasta el poder trabajar desde tu casa con la tecnología necesaria, sin necesidad de desplazarte. Y podemos seguir dando una cantidad de ejemplos. ¿Y cuánto ayuda la tecnología a desarrollar determinado tipo de discapacidades que permite encauzar, por ejemplo, en estos días yo ponía como ejemplo, votamos una ley del Día Nacional del Autismo. Yo tengo un sobrino con síndrome de Asperger, de una hermana de la vida. Y la tecnología le ha servido para su desarrollo personal de una forma impresionante. Hoy está en la universidad y desarrolla, hace películas virtuales, videos virtuales, y la verdad, él ha sentido que por ahí está su lugar en la vida y es feliz en ese mundo que la tecnología le permitió desarrollar y ha cambiado notablemente. y es feliz él, su familia, ni qué hablar, y todos lo que lo queremos. Y es un beneficio para la sociedad toda. Entonces, si no optimizamos lo que la tecnología y este siglo XXI nos está ofreciendo de forma rápida, vamos a seguir violando los derechos a las personas con discapacidad. Entonces, cuando Nico me habló de la aplicación que tú habías desarrollado y cuánto él sentía que era importante para Uruguay, yo creo que sí, por varias cosas, por la aplicación misma, pero que también provenga de generaciones que están entendiendo que hay que hablar en código de igualdad y obrar en consecuencia. Porque se puede hablar, hacer grandes discursos, pero obrar en consecuencia, buscar la forma de que realmente de la norma a la acción no sea tan largo el camino. me pareció muy importante. Por eso yo que quería entrar, saludarlos, como ustedes son épocas muy duras, nosotros estamos teniendo picos de contagio y la verdad fallecimientos en número que para nosotros obviamente una muerte no más ya en la pobreza, pero cuando son como ayer que fueron creo que 62 y así venimos, estamos realmente con muchísimo trabajo y sufriendo lo que es esta pandemia como lo está haciendo el mundo. Me pareció que lo de ustedes es esa mirada joven de aporte a la esperanza. Y no se puede hacer política si no se tiene esperanza y se puede ser servidor público, militante de cualquier causa si no se tiene esperanza y no se sueña con que el mundo se puede cambiar. Así que yo quiero agradecerte a ti en primer lugar, a Nico y por supuesto pedirte autorización para que se conozca esta experiencia en Uruguay, poderlo hacer desde el propio parlamento, con Nico y contigo, porque son de esas buenas noticias que nos están haciendo falta en estos tiempos tan duros. Muchas gracias. Totalmente, sinceramente, ahora le quiero dedicar unas palabras al respecto, pero antes de cerrar si le puedo dar un minutito más. Nada más, que es acá en esta cuenta de Instagram siempre tratamos de hacer vivos con invitados, invitadas, que tengan un montón de información para transmitirlos y a mí para transmitirnos y a mí siempre me gusta dejar una pregunta para el final y me parece que esta es la mejor ocasión para hacerlo. Yo trato de pregonar desde la Argentina que es mi patria y es el país que adoro, pero desde toda la región, no solamente de Argentina, sino de todos trabajando en conjunto por una región mejor y colaborando. La esperanza, justamente esto que usted dice, que digamos, desde mi punto de vista es el pilar fundamental para construir cualquier cosa, para militar cualquier proyecto, para pensar hacia adelante en cualquier cosa que es la esperanza. Y yo trato de transmitir desde mi punto de vista que es la tecnología, la economía del conocimiento, las economías colaborativas, la cuarta revolución industrial, la esperanza de que nuestra región tiene una salida tangible, palpable en el futuro cercano y muy directa. Y como vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, que desde nuestra perspectiva, desde la Argentina, siempre es visto como un país de vanguardia, de mucho avance, de mucha seriedad, de mucho empuje, de mucho futuro, a mí lo que me gustaría preguntarle son, simplemente estos breves minutos finales para hacer un cierre, es qué mensaje de esperanza con respecto a la inclusión, que ya veníamos charlando, pero más macro tal vez con respecto a la tecnología, a la economía, el conocimiento, le gustaría transmitirle tanto a mis compatriotas como a todos los uruguayos y las uruguayas que estén compartiendo con nosotros y que lo van a ver después guardado en este perfil de Instagram, qué mensaje le gustaría transmitir a los jóvenes, a los chicos, a las chicas de toda Argentina, de todo Uruguay, de cómo nuestra región con la tecnología puede incluir más a las personas con discapacidad, pero también cerrar la brecha de desigualdad que azota nuestra región y apostar por un futuro mejor. Yo soy biológicamente optimista, es una forma de ser, pero es verdad lo que tú decís, América Latina, nuestro continente en general, está llamada a cumplir un rol muy importante, por ahí la esperanza, pero también es verdad que nos tenemos que hacer cargo de ese futuro que además, a diferencia de los tiempos en que yo era joven, ahora todo es más rápido. Ustedes ya no son los protagonistas de unos años, van a tener que asumir desde ya responsabilidades que antes a nosotros nos demoraban más. Entonces, cuando uno lee los nichos de trabajo que se abren en toda la tecnología, cuando se abra del trabajo del futuro, a mí me gusta hablar de trabajo del futuro y no del futuro del trabajo, siempre pongo el énfasis en el trabajo, creo que América está llamada a cumplir un rol maravilloso. Entonces, ustedes sí que pueden apostar a tener un futuro a través de la tecnología muy interesante, muy estimulante y económicamente importante. Entonces, no duden en empoderarse desde ese punto de vista, de capacitarse. Hoy, por hoy, yo miraba el otro día, yo no soy nativa digital, obviamente, pero me divierte, me engancho, me parece fascinante y pensaba desde tutoriales, clases gratis, para cómo manejarse si querés tener un emprendimiento, bueno, todo eso es de una ayuda maravillosa. Y, la verdad, el nivel educativo, la fuerza, el compromiso, pero también los estímulos desde el Estado son importantes. Y, por ahí, creo que es uno de los aspectos por donde más hay que trabajar. El Estado debe asumir el estímulo de la tecnología, que la ciudadanía se empodere. Mira, yo estoy trabajando en un proyecto de una suerte de canasta básica informática para mujeres jefas de familia que tienen distintos proyectos. Más adelante, un día, Nico, te lo puede contar. Total. Y, por ahí, me parece que pasa el estímulo en términos de ese entusiasmo de construir futuro que especialmente tienen los más jóvenes y para quienes nos gusta verlos crecer y desarrollarse en un mundo difícil, pero con oportunidades sin lugar a dudas. Y el otro gran tema, donde la tecnología ha tenido una gran transformación y es un tema para que América sea un lugar de proyección mundial, es el de los alimentos. Y Argentina y Uruguay sin lugar a dudas están llamados, nuestra América está llamada a contribuir con la población mundial y el abatimiento del hambre en el mundo. Así que, ahí la tecnología ha tenido mucho. Hoy se puede estar manipulando un tractor acá en otro país gracias a la tecnología y por eso digo hay un mundo por construir y es de ustedes. Excelente, muchísimas, pero muchísimas, pero muchísimas gracias. La verdad, una alegría tremenda estar compartiendo estas palabras y mucha esperanza también para mí escucharlo desde Uruguay que es un país que, a parte de ser nuestro país hermano que tanto admiro y que tan vanguardista es en tantos ámbitos. Así que simplemente agradecerle, vicepresidente, por el tiempo, por estar con nosotros, por compartir estas palabras y por dar esperanza de que nuestra región tiene un potencial palpable en el futuro cercano para crecer a través de la economía del conocimiento sin dejar a nadie afuera con inclusión tanto de la discapacidad como de todos nuestros ciudadanos por hacer Latinoamérica un lugar mucho mejor que sea ejemplo para el mundo. La verdad, muchísimas gracias, un orgullo para mí haberla tenido este ratito a pesar de las dificultades técnicas y simplemente reiterarle y afirmarle y subrayarle que cuentan conmigo, cuentan con el sector de la tecnología argentina y cuentan con mi compañía también para hacer del Uruguay un lugar más inclusivo para las personas con discapacidad con las nuevas tecnologías. Un abrazo gigante a la distancia. Un abrazo.